A sus 90 años, Doña Mariana demuestra que no hay límite de edad para aprender. Sus lágrimas son de satisfacción, porque después de varios años de no saber leer ni escribir, a su edad, es uno de sus grandes logros obtenidos. Yo quisiera leer corrido, ¿verdad? Yo quisiera agarrar un libro y ponerme a leer bien, a sacar todas las planas. Al igual que Doña Mariana, más de 200 personas aprendieron a leer y a escribir en los 55 círculos de estudio que organizó el Programa Nacional de Alfabetización. Estuvimos trabajando con el Programa Nacional de Alfabetización, Educando para la Vida, y nos tardamos aproximadamente unos ocho meses. Por esto, el Ministro de Educación declaró al municipio de Antiguo Cuscatlán libre de analfabetismo. Reconociendo el esfuerzo para reducir el analfabetismo y la contribución de los habitantes y de la Municipalidad de Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, lo declara Antiguo Cuscatlán, municipio libre de analfabetismo. Lo importante es que esta gente está en su momento aprendiendo a leer y a escribir. Nosotros estamos con el 0.25% para cumplir el 100% de lo que nos hemos propuesto para que nuestra gente pueda leer y escribir. La inversión presupuestaria ronda los 4 millones de dólares, que alfabetizó a 38.809 jóvenes y adultos en 211 municipios. El Ministerio de Educación prevé cerrar el año con 237.863 personas alfabetizadas en todo el país. Araceli Cedillo, Telenoticias 21.